¡Hola chicos! ¡Hola! ¡Bienvenidos a Fabio de Kevin Fa! Hoy nos vamos a divertir con un juego de patrulla canina de los juegos de dibujos animados y los juegos de la vida real ¡Iniciemos chicos! Muy bien chicos, acá tenemos a Chase ¡Ven chicos! ¿Cómo se mira Chase? ¡Chase tiene su uniforme! Y acá al lado derecho tenemos a Chase y la vida real Ahora vamos a ver cómo se ve con el uniforme de patrulla canina Acá tenemos a Chase animado Ahora tenemos a Chase y la vida real ¡Chicos! ¡Es fantástico cómo se ven! Ahora vamos con el siguiente personaje ¡Y se trata de Marshall! Vamos a ver cómo se ve Marshall y su uniforme en la vida real ¡Es un daimata chicos! Vamos a ver cómo se ve Marshall con su uniforme en la vida real ¡Se ve muy gracioso chicos! ¡A la siguiente es Skye! Y así se ve sin su uniforme en la vida real ¡Vamos a ver cómo se miran con su uniforme chicos! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Así se mira Skye! ¡Anímalo! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Chicos! ¡Se ve muy gracioso Skye de Navidad Real! Y el siguiente se trata de... ¡Rubble! ¡Ven chicos! En Navidad Real ¡Rubble es un cachorro muy gordito! Y vean cómo se ve en la vida real ¡Con nuestro turma de Zuma! ¡Así se ve Zuma en la vida real! ¡Es un cachorro fantástico! ¡Vamos a ver cómo se ve con su uniforme! ¡Así se ve Zuma en la vida real chicos! ¡Vamos a ver quién se trata el siguiente personaje! ¡Es Rocky! ¡Chicos! ¡Así se ve Rocky en la vida real! ¡Vamos a ver con los uniformes! ¡Así sí! ¡Vamos a ver, vamos a ver chicos! ¡Rocky! ¡Así se ve con su uniforme Rocky! ¡Va a ver ese siguiente personaje! ¡Así se ve Zuma en la vida real! ¡Vamos a ver cómo se ve con el uniforme de patrullo y canina! ¡Así se ve chicos! ¡Vamos con Rocket! ¡Tracket es un cachorro muy pequeño chicos! ¡Ven acá está con sombrero! ¡Ven chicos! ¡Cómo se ve Tracket en la vida real! ¡Ja, ja, ja! ¡Chicos! ¡Este video ha sido muy divertido! Así que te invito a que te dejes tu like Compartete bien con todos tus amigos ¡Inscríbate a mi canal! Para estar pendiente de más videos ¡Y nos vemos en la próxima video! ¡Adiós! ¡Chau!